Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, caminito adiós, solo Temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Pero si un mirar me llería al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un fin arrañil yo no vuelvo a ver Pero si algún mismo me va a ser, nunca lo mismo Yo dejo a lo entero que le puedo ver He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me quieras sentir Que me quiera feliz ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me besó amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Si pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando ¿Dónde está mi amor? Quizás, quizás, quizás Sé que aún Me queda una oportunidad Sé que aún es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi beso es un verde claro Y de un carmin encendido Mi beso es un verde claro Y de un carmin encendido Mi beso es un hielmo herido Que busca en el albón de amar Dos gardenias Para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te quiero Te amo Mi vida Pones toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que te planto del calor De un beso De esos besos Que en ti Y que jamás te encontrarán En el calor De otro que A tu lado vivirá Y se amará Como cuando estás Conmigo Y hasta creerán Que serán